Y hemos llegado al local 115 Bogobec, pijamas y babuchas y me acompaña Janet. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Bueno Janet, cuéntanos, ¿qué productos podemos encontrar aquí? Acá pueden encontrar una gran variedad de productos como son las pijamas térmicas, pijamas de algodón, babuchas, pantuflas, los famosos kigurumis, también pueden encontrar medias, medias térmicas, de algodón, tenemos una gran variedad de productos. Cuéntanos, ¿cuáles son los diseños que más se llevan los niños? Los diseños que más se llevan los niños son los kigurumis, son los que más están como de moda. Muéstrenos, ¿cuáles son? Mira, acá tenemos este diseño, que es diseño exclusivo de nuestra tienda, es un unicornio, es muy llevado por las niñas, manejamos este diseño que es de acá de esta tienda, como también manejamos otro diseño, es un diseño también nacional y también es muy muy llevado porque es llamativo por sus colores. Además de ello, tenemos una gran promoción en pijamas y babuchas también a muy buen precio para nuestros clientes. Bueno, y si nos vamos para Tierra Caliente, ¿qué podemos encontrar aquí? Por acá les ofrecemos pijama en algodón, como lo son pijama para dama, pijama caballero, en diferentes diseños. Bueno, una invitación para todos los que nos están viendo para que vengan y visiten este local. Sí, claro, a todos nuestros televidentes que están viendo, les invitamos que vengan al local 115, tienda Bogobé, pijamas y babuchas, que acá les atenderemos con mucho gusto.